El domingo 11 de julio, miles de cubanos salieron a protestar a las calles contra el régimen castrista. Los artistas e intelectuales independientes cubanos han expresado su rechazo contra las leyes represivas del régimen cubano. El gobierno presidido por el presidente Díaz Canel aprobó un decreto que impone restricciones a la creación artística. Por la parte del sector artístico, la pelea viene dada sobre todo desde hace dos años. El dictador Díaz Canel anunció unas reformas constitucionales y dentro de esas reformas había unas leyes para regular mucho más explícitamente el arte independiente cubano, casi que prohibirlo. La escasez de alimentos y medicamentos y el agravamiento de la crisis sanitaria de la COVID-19 fueron los detonantes de las recientes protestas en la isla. Este tipo de sucesos se van escalando y se van escalando hasta que finalmente explotan el día 11 de julio. Entonces tenemos unos antecedentes muy fuertes desde el punto de vista de represión, pero también tenemos unos antecedentes muy fuertes desde el punto de vista de una mayor conciencia y una pérdida de miedo en diferentes magnitudes. Cubalex es una organización que documenta las graves violaciones a los derechos humanos en el país caribeño. Hasta la mañana del 16 de julio, Cubalex registra 383 detenciones ilegales, de las cuales 228 personas se encuentran entre arrestadas y desaparecidas. Las detenciones son arbitrarias completamente por el modo operandi, no hay una orden de arresto, no intruyen a las personas de sus cargos, no les dicen cuáles son sus derechos, simplemente se los llevan con la violencia a la fuerza, los desaparecen por horas, por días, no se saben dónde están, no dan información a las madres. Las condiciones de las estaciones de las unidades de la policía son pésimas, están en condiciones de hacinamiento, no tienen baños, lo que tienen es hoyos, fetidez, no les dan atenciones médicas a los heridos que están allí dentro, los contagios de COVID, todo esto está pasando en medio del punto más alto de la crisis sanitaria en Cuba. La mayoría de las personas que nosotros estamos viendo que estamos reportando como desaparecidos y detenidos, son niños, son adolescentes, son personas de 16 años, de 17, 18, 23 años, son muy jóvenes. Una situación ahora mismo humanitaria en Cuba es grave, hay mucho miedo, ellos están creando un estado de terror dentro del país. Queremos una patria libre y queremos una patria en vida, sin embargo la dictadura quiere muerte y están matando, están reprimiendo.